Tenemos la presencia, en este caso, de Fabricio Moreira. Él es productor artístico y además ha sido el fundador de la plataforma Secret Hit Music que llega a nuestro país, que llega al Ecuador, para buscar nuevos talentos dentro de la música. Vamos a saludar con él. Bienvenido, Fabricio. Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a todos ustedes, a la comunidad de oyentes de su programa. Buenos días. Qué gusto también tenerlo por acá. Ah, bueno, y que nos cuente acerca de ese trabajo, de esta plataforma que, como ya decía, Sebas, tiene su objetivo de impulsar a los nuevos artistas, nuevos compositores, nuevos talentos. Pues queremos conocer todos los detalles. Este es el tercer campamento que realizaríamos en Ecuador. En realidad, a través de nosotros, disqueras como Rock Nation, que son parte o son propiedad de Jay-Z, que es un cantante americano, han tenido cierto interés con talentos locales ecuatorianos. En esta ocasión, vamos a estar el día 20 de septiembre con Eliezer Palacios, que es el escritor de Limbo. Cantó La Temperatura con Maluma, Rompecadera para Yandel. Vamos a estar con Éxtasis, que es el productor que hizo Dookilov, hizo Danza Cururo, hizo Tabú de Don Omar. Entonces, el objetivo de estos campamentos es básicamente permitirle a los artistas locales tener interacción con productores y compositores de alto nivel, para que su nivel y desarrollo de música crezca un poquito más y tengan una exposición mayor a nivel internacional. Eso es básicamente lo que buscamos con estos campamentos. Muchas gracias. ¿Por qué escogen el Ecuador? Bueno, ¿qué partes, en este caso de Latinoamérica, se han escogido? Sabemos y escuchamos que es la productora de Jay-Z. Bueno, imagínense, ¿quién no lo conoce? Y en este caso, ¿qué partes, bueno, o qué países ya han sido tomados en cuenta? ¿Es la primera vez que, por ejemplo, se coge al Ecuador? ¿En qué parte de Ecuador estamos? No es la primera vez. Yo soy, para empezar, yo soy de Mandela. Ah, qué chévere. Ok. Residido en Estados Unidos desde hace 12 años. Ok. Y hemos visitado República Dominicana, México, Colombia, Ecuador. Y a Ecuador, te repito, va a ser la tercera ocasión que estemos realizando un campamento. Ok. Vamos a estar trabajando. Y sí, o sea, no solamente está Rock Nation interesado en compositores locales, sino Warner Music, Universal Music, Sony Music. El objetivo es precisamente eso, ¿no? El talento local, el talento, que repito, soy de Ecuador. Ecuador cuenta con una persona que ya se ha ganado un Grammy, que es Paulina Aguirre, que se ganó un Grammy. Cuenta con escritores que trabajan con Karol G, J, Valle, productores de alto nivel. El objetivo ahorita es destacar eso, destacar ese talento local, que va a otro nivel. Y pues no es la primera vez. La razón por la que se juega Ecuador es porque soy de allá y me da la oportunidad de visitar. Pero Ecuador definitivamente tiene muchísimo talento. Entre los talentos yo puedo mencionar a Paco, a Duraco. Duraco es un muchacho que está siendo un productor, ¿no? Un muchacho, un productor con bastante talento, que está formando un movimiento ecuatoriano y está exportando los sonidos locales a otro nivel. Tú tienes a Paco, tú tienes a Rommel, tú tienes a Patricio. Tienes mucho talento en Ecuador que estamos buscando destacar. Y mucho por descubrir aún. Qué gran trabajo, Fabricio. Nos encanta que te sientas orgulloso de ser ecuatoriano, que lo menciones en tus entrevistas y que digas, bueno, yo soy de allá y voy a buscar talento en mi país. ¿Crees quizá que a los ecuatorianos, a los músicos, a los compositores, incluso al público, quizá le hace falta creerse esto que tú nos estás diciendo? ¿No creerse que en Ecuador existe talento que tiene esa calidad de exportación? Es decir, efectivamente, Ecuador tiene talento de exportación de sobra. El único problema que existe es la falta de educación, en donde es general en Latinoamérica, porque existe un desconocimiento global, básicamente. No puedo decir que un 100% desconocimiento, pero sí existe un desconocimiento de cómo manejar el tema de la regalía, cómo manejar el tema de la producción. Esas son cosas que nosotros procuramos ofrecer a los talentos locales. Por ponerte un ejemplo, han habido casos en los que un compositor cobra 10 mil dólares por una letra y el otro cobra 10%. Y en el periodo de cinco años, el que cobró 10%, que no vio un centavo al principio, genera 395 mil dólares. Y el que cobró 10 mil dólares no vio más dinero en toda la trayectoria. Y eso se debe al desconocimiento generalizado, de que las regalías, producto de las composiciones, son muy bien pagadas. Pero para eso estamos nosotros, para educarlos y enseñarles cómo conectar esas regalías, cómo llevar ese material a otro nivel. Oye, Fabricio, qué chévere. Bueno, y en este caso, lo que te estábamos escuchando un poquito, ustedes buscan el talento. ¿Talento en cuanto a producción o en cuanto a artista ya en sí? Y otra cosa, ¿cuál es el género que buscan ustedes? Ambas cosas en realidad, tanto el que escribe como el que produce. Ahora, tú tienes que tener claro que hay un mismo concepto. La gran mayoría de personas dicen, oye, mira, Tulano canta muy lindo. Y no se trata de que cante lindo. Porque si yo te llevo a recorrer Nueva York, te puedo mostrar muchos muchachos que cantan hermosos. Tú vas a decir, claro, qué tipo, qué talento. Pero un artista tiene que ser un artista completo. Tener la capacidad de escribir, tener la capacidad de sacar sus propias melodías y melodías comerciales. Y tener la capacidad de desenvolverse escénicamente, ¿no? Entonces, buscamos un talento completo. Ahora, es difícil encontrar un talento completo. Y ahí es donde entra la formación, la educación, para convertirlo en eso. En un talento que no dependa de un tercero, sino que pueda desenvolverse por sí solo. Sin embargo, va a contar con un equipo de trabajo de primer nivel, de primer orden. Ahora, Fabricio, ya para finalizar esta entrevista, quisiera que nos indiques cómo se puede acceder a la plataforma, cómo se pueden contactar con ustedes, en dónde, quizá en las redes sociales, está toda esta información que acabamos de compartir con nuestro público, para que tengan esa oportunidad de verlo, de ampliarlo, y bueno, saber todo el trabajo que ustedes realizan. Sí, en Ecuador, con Patricio, con Patricio Anchundia, de la Network, AZ Network, o con Bego Álvarez, es la persona que está encargada de hacer las relaciones públicas nuestras, y ha hecho un excelente trabajo, o a través de las redes sociales, Secre Hit en Instagram, Secre Hit en Facebook, y el correo electrónico AR arroba secret hit punto com. Esas son las formas de contacto. excelente, oye Fabricio muchísimas gracias, te deseamos éxitos y que de seguro pues acá en el Ecuador tú ya lo sabes, y de sobra vas a conseguir muchísimo talento felicitaciones y éxitos muchísimas gracias, un fuerte abrazo y disculpen la locación pero estoy por acá todavía un fuerte abrazo, que pasen muy bien no te preocupes, un abrazo hasta la próxima gracias Fabricio la gente puede conectarse en cualquier parte del mundo y él dice disculpen la locación pero nos ha parecido hasta chévere todos los edificios el paisaje, parece que estaba en Brooklyn, parece, está bonito que suerte, a que vea como uno se puede enganchar con el mundo en todo lado, en todo lado y ya próximamente tendremos entrevistas también desde España por ahí me decía Juanita